42, 40 cajas ¡Muy buenas a todos pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a un nuevo estreno de Brawl Stars Animation Parte 61 Hoy tendremos un vídeo bastante variado En el cual tendremos el último vídeo de Brawl Stars Tendremos Hornström, tendremos Luoco, tenemos Draw Anything, tenemos Guru Mobile Y también tienes mi bonita cara Lo más importante pedero es que cuando tú ya vayas llegando O incluso que tú ya estás por aquí en el chat comentando O incluso ya has comentado alguna cosita Lo más importante es que disfrutes, que te pongas cómodo Y si tienes unas palomitas, pues hazte unas palomitas y Así que peceritos, como siempre, gracias por el apoyo Gracias por dejar ya mismo like Porque yo sé que lo has dejado como buen pecerito de corazón Y si llevas ya unas cuantas horitas esperando el estreno Pues eres, eres un lacasito No, es broma, eres el fruto amo Peceritos, empezamos con la parte número 61 Ojo, ojo con Guru Mobile game Hola, 8BitVirus, ¿qué tal? ¿Todo bien en casa? Espero que estéis... Ah, vale Eh... ¿Qué? ¡Hace un creeper aquí! Eh... 8Bit Eh... Hazme caso Run No Ok ¿Qué hace un creeper aquí? Alguien por favor Eh... Ok Pero Ya está No, no, no Eres un... Eres un robot Eres un ordenador En teoría, si te toca el agua Let's go Vale, no Ha cargado el arma Vigila, eh No Eh... Boom Eh... F F F en el chat F F F Pero resucita segurísimo Jejejeje ¿Eso es un ghast? No, ¿no? Uh ¿Que lo vas a resucitar o qué? What the fuck is it? Youtube, how to restore... Eh... Hostia Brutal Muy bueno, tío Ok 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 Yes Fix it Dios Que bueno, tío Jejejeje Un tutorial Seguramente te va a decir Deja like y no sé qué ¿No? Que bueno, tío Deja like Suscríbete ¿No? ¿No? No, no decía eso el tutorial Pues que tutorial más raro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, claro No lo tenía Pero, oye Esto está mal No, no has puesto los... No, los cables No los has hecho Le ha metido por el culete Au Eso tiene que doler Quiero decir A ver Si el tutorial te decía Que tenías que poner los cables No los has puesto, león Vale, se está cargando Está nuevísimo ¿Qué dices? No Eh, how to restore Eh, león Eh, toma guiño Aqueroso Pero, vamos a ver Creeper Vamos a ver Tú has venido a la tierra A pillar Energy Dreams De verdad que has venido Solamente para pillar No sé cuántos llevabas Pero llevabas como Energy Dreams No, eh, Power Apps Llevabas como Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis o siete Has venido de verdad Para pillar eso Creeper Es que, es que, es que, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Minecraft no hay Bueno, en Minecraft hay alguna cosita Bueno, y... A ver Si matas a los bichos O picas un poquito en la mina Asqueroso Y te va a dar experiencia Que es algo parecido Porque a partir de la experiencia Pues subes de nivel Cuando subes de nivel Lo utilizas en la mesa de crafteo Asqueroso O sea, en la mesa de encantamiento Y a partir de aquí Te hace más fuerte Muy mal, eh Muy mal Creeper, eh Te tengo, te tengo visto Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Ojo con Enz Vale, seguimos con Guru Petarito Seguimos con... Vale, si os acordáis La peluquería de Enz Explotó La rumba, nene Brutal Madre mía La rumba, nene Dale pa... Hola, ¿qué tal? Pero a ver Vamos a ver Si el genio es calvo Pasa, ¿por qué llora? ¿Qué? Le está cortando el... ¿Qué le has cortado? Vamos a ver Vamos a ver Ojo, nene La Mastercard 5.000 gemas Oye, me voy a hacer peluquero, eh Me voy a hacer peluquero A ver A ver, por favor ¿Quién quiere? En el chat, por favor Yo, yo quiero 5.000 gemas, eh Venga 5.000 gemas Son Unos 350 euros Madre mía Eh, eh Es un chico, eh Que es un chico, por favor Ay, que lo... ¿Le pintará la cara? No Le pintará la cara Cool Eh, no, cool, no Ahora pareces una tía Sandy Ojo, ojo 3.000 gemas, nene A ver A ver Crow Tú ya estás espectacular No neces... No, 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 no No necesitas, eh Hola, ¿qué tal? Quiero que me rapes un poquito El metal O sea Eso, eso es un añadido de 1.000 gemas Oh, pues ha quedado guapísimo Oye, peinado gratis, eh No te puedes quejar, eh Claro, pobre Emz Emz es la más buena De verdad O sea Ofrece sus servicios Como peluquera Y no hay ni un cliente Que le destroce todo Pero Vamos a ver Emz A ver, Emz Yo, yo A ver Sí que es verdad que Cobras mucho Cobras muchísimo Te estás pasando Te estás pasando con O sea El primero 5.000 Después 3.000 Tampoco es eso Emz Rebaja un poquito, ¿no? Porque así Bueno, a ver Iba a decirte yo Bueno, rebaja un poco Porque al final vas a perder clientes Da igual Con un solo cliente al mes Ya tienes más que suficiente Vamos ahora mismo con Draw Anything A ver qué tal Conversación de calvos ¿Eh? Vale, dar No, por favor Es un poco creepy Su ojo es un poquito raro Y llora, tío No A ver Es un poquito creepy Quiero otro ojo Es el remodel Rico Es que Draw Anything Peceros, de verdad Las animaciones Son súper cucas Son buenísimas, tío Me gustan Y son súper inteligentes Son Muy Muy inteligentes De verdad Ahí Vale, ahora se van a quejar de algo ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Es que es pura inteligencia O sea Creepy significa que es en plan Un poquito raro Un poquito freaky Un poquito extraño ¿Sabes? En plan Ostras Me das un poquito de cringe ¿Sabes? Eso que dices Cuando lo miras Ya sea un vídeo O una foto O lo que sea Dices ¿Sabes? Eso es creepy Vamos al siguiente Vamos al siguiente Pero Es verdad Que con el remodel Le podrían haber puesto Una voz ¿No? En plan Una voz ¿Por qué no tiene voz? La un mower Vale La cortadora de césped Se ha roto Habla con Bea Ay muchísimas gracias Pero Bea Bea te va Bea va a invocar a sus abejas Y las abejas se van a comer la hierba Oh ¿Es Sprout? Rosalad Ostras Tío Qué bueno Tío Ay Oh Con el gadget Se come la hierba ¿No? Tres mil trillones de IQ Tío Tres mil doscientos millones De Trillones de IQ Macho Es que es muy bueno tío De verdad Draw Anything me gusta Y es un tipo de animación Completamente única Es Me encanta Vamos con Luoco Pedritos Vamos con Luoco Que es Jackie Se encuentra con Sprout Vamos a ver qué tal Pedritos Agradecería Un pedazo de like Si te lo estás pasando bien Que espero que sí Y vamos con Luoco Después Hornström Y después Bratua Ojo Ojo el Kamiami Hola ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? What the fuck? Uy Se han cagado ¿No? Ah no No Esos son las sombras Supongo ¿No? No lo sé Ojo What the fuck? Es un Transformer Ehhh ¡Booow! Ehhh Piper Jejeje La cara de Piper A la hora A la hora A la hora De la cara de asquerosa Jejeje Es la cara Que pone siempre ¡Adiós! 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 Jacky ¡Hola! ¡Bum! ¡Ja! Eh, run Eh, salta Eh, va Madre mía O sea Jacky realmente No es que se carguen los brothers No, no, no Simplemente que como es tan pesada Con el truco, truco, truco Entonces la gente se Se, 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 en plan Mmm Se suicida Hace el acto De la suicidación Vale Ojo Continuamos con el buco Es que es así, eh Fijaros bien Fijaros bien La cara que pone Piper Es en plan Que pesada con el sonido Es 100% Mira, eh, fíjate Fíjate Último ¡Qué poa! Eh, qué asco, ¿no? Bueno Yo aquí Ya he hecho mi trabajo What the fuck What the fuck ¿Qué es, bro? Ahora, ahora Super Va a meter la super ¿Qué te dice? Ahora Era broma, eh Ahora viene otra, ¿no? ¿Primo? No No, no lo sé Bo Horus Bo No, 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 no En el próximo episodio de Luoco Vamos a ver Vamos a ver a Horus Bo En acción Que ganas Pues patritos Vamos a los vídeos De Horstrom Series Que son dos vídeos Y después al de Bratuar Así que Antes de seguir con Horstrom Deja tu pedazo de like Que sé que te está gustando Un montón Si yo me estoy descojonando Tú estás en el suelo Así Así que Vamos con PSG Shelly Versus León Ojo, eh Shelly Shelly, ¿no? O León Bueno ¿Vosotros con quién vais? ¿León? ¿O Shelly? Se ha alejado por los suelos Shelly Médele super 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 Run Le ha tirado la escopeta Y todo Ok, ok Con cuidado Ojo Esto es falta, eh Esto es Dios, eh Boom ¿Cómo ha marcado? ¿Cómo ha marcado? Dios Eso sí Eso sí Pero el No El Dam No, eh Ahora ¿Qué? Ahora Ahora Shelly Ahora Shelly Es la mejor del mundo ¿No? ¿Ha dejado la piruleta? Muy mal, León Es tu esencia Ahí es donde rige tu poder ¿Habéis visto a Rico? Rico Ojo Ojo Oliver Benji Los magos del balón Qué golazo Mira Rico No puede aplaudir Igualmente Tampoco aplaudiría Porque Rico Iba con León Uy Qué He dicho Oliver Benji Por decir algo Pero es esto, eh Vaya golazo Vaya golazo Sí Estoy volando Toma Una para ti Una para ti León Campeón Sí, sí Está guapísimo Kick me Significa Golpeame O sea Pégame Shelly 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 Un poquito Ajerosa Si quieres, eh Menudo troll Que tenemos ahí Pero me gusta Pedro Uno de los vídeos Que tenía muchísimas ganas De ver Que es León Versus Brock Pero con gadgets Ay, 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 ay Ojo Ojo Brown stars Ay, ay, ay Mira, los tengo así Ay, ay, ay Eh, ok Piel de gallina, eh Ojo Ojo Gadget time Ay, 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 ay Que esto va a ser como una especie de De Como lo de las skins Ay, 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 ay Light machine Lo dice Lo dice Los trompeceros Ya sabéis Ok Hola, que tal Te voy a demostrar Como es Mi gadget Ojo Ah, eh Ojo Boom Jajaja Menudo F Y vuelve Y Píllala F La tengo Has gastado Cuatro gadgets, eh Brock Tramposo Nah Sí Pero Pero, pero, pero Esa puta ha sido tan espectacular Se enfada Mr. P No sé por qué Ojo Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Ven No está mal No está mal No está mal Ojo con león Eh Hola, que tal ¿Qué? ¿Qué? Ahora de repente Ojo el clon, eh Ojo el clon Dale, dale Hola, que tal ¿Por qué siempre paga Reco Palomitero? ¿Qué le pasa a Reco Palomitero? ¿Por qué? Hola Hemos puesto la misma cara La misma cara de león Es la misma cara que he puesto yo Hola Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Palomitas Buenísimo ¡Ay, te quiero! ¡Ay, mi amor! Aquí sí, aquí muchísimos likes ¡Oh! ¿Sabéis? Oye, Mr. P, asqueroso Muchísimos más, ¿no? Bastantes más, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buenísimo! Yo quiero eso Yo lo quiero, ¿eh? Lo quiero La técnica de Naruto ¡Qué guapo, tío! ¡Honstroms Heres! Muy guapo, peceros De verdad Muy, muy chulo O sea, me gusta Es una animación completamente diferente, ¿vale? Es algo innovador Y a mí esas cosas son las que me gustan Las que me enamoran Y las que me hacen saltar de la silla Ahora sí que sí, pedritos Último vídeo del vídeo de hoy, ¿vale? Que es Brad to War Es Old Shelly In New Times O sea La antigua Shelly La vieja, ¿vale? La de la beta Pero Ahora Ahora mismo En... ¡Ya! Así que, pedritos Agradecería Como dice el grande De Brad to War Que te suscribas Que dejes un pedazo de like Si te está gustando Si te ha sacado una sonrisa O incluso te está entreteniendo Y que me pongas ahora mismo En la cajita de comentarios ¿Cuál de estas animaciones Te ha gustado más? Vamos con Brad to War A ver qué tal Ah, no, espera, espera, espera Lo habéis dejado, ¿no? El like Oye, Pedro, es muy pesado Pero es que si no insisto No lo hacéis Yo sé que uno de vosotros No lo he dejado Incluso dos Ojo, tú tampoco Muy mal, ¿eh? Bling, bling Bling, bling 2017 Este es Brad to War 2020 Ok Ok, ok, ok Vale, vale Ostras, está bien No, no, no No, no Era horrible, tío Era horrible, Dynamite Era de los más feos de todos Lo ha escupido, ¿eh? Bueno, Shelly Shelly tampoco era un poquito fea, ¿eh? What the fuck? ¿Por qué hay dos? Puta Para, para Sí, 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 sí Eh, ok No sé qué ha dicho Pero me he hecho mucha Eh, Juan Eh, corre Eres tan fea Eres tan fea Que ni el genio te quiere dar A distancia ¿Qué te ríes de mí, asqueroso? Bien, bien Bien, Groh Bien ¿Está la Sprout? Ojo Call pirata Dynamite El cocinero Así me gusta No, así me gusta No, Shelly A ver Así me gusta No, Shelly Tenemos que decir Las cosas como son Tú antes, Shelly No eras bonita De ver No lo eras No Tero Caca No Tú te miras Y dices Es básicamente Lo que acabamos de ver Pero tú ahora Estás incluso bonita Ojo, eh No bonita Sino bonita Tu guapa nina Bueno, bueno, padrinitas Pues te dejo el vídeo por aquí Parte número 61 No sé cuántas personas Han estado por aquí Pero sinceramente Agradecería Que si os ha divertido el vídeo Si os ha entretenido Y bueno Pues os lo estáis pasando bien Y os lo habéis pasado bien Que es lo más importante Me gustaría que reventarais El botón de like Repito Si te ha gustado el vídeo Y sobre todo Que te suscribas Activando la campanita Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Recuerda, pederos Que de lunes a viernes Hago directos Pero en Twitch Oye, pedero No quiero Twitch No quiero descargar Twitch Oye, pedero Bueno, vale Si no quieres Si no puedes Pues vale Pero si tienes Twitch Pues tienes mi canal Abajo en la descripción Así que, pederos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau Chau